Bueno chicos, acabo de llegar, miren, todavía estoy bajando las cosas ahí Estoy en, esto se llama ya Quima, en el estado de Washington 400 kilómetros de la frontera con Canadá, ya estoy acá Así que ahora a bajar, calculo que en 8 o 9 días ya voy a estar en mi casa Bien, mucho calor, cambió el clima terriblemente Estuve hasta 37, 38 grados Ahora que estoy desmontando todo, estoy sacando el bolsito Hace unos días, creo que hice un comentario sobre los Rockstrap Si no hace 4 años hice algo así muy, muy profundo Creo que estaba también volviendo en Estados Unidos Ahora que estoy sacando el bolso, ya lo solté Quería comentar algo, porque tengo justamente algo para mostrarles Los Rockstrap, para los que no conocen, son estas cintas que vienen en dos partes Esta que es elástica, muy pero muy fuerte Y la otra, que es una cinta normal Chicos, lo bueno que tiene esto, es que cuando nosotros amarramos el bolso Siempre están tensas estas cintas Son de buenísima calidad, es muy pero muy buena Pero fíjense ahora, porque me acordé Porque tuve que, hay tres medidas Rockstrap Esta es como la más grande ¿Si? Como 20 milímetros, 22 milímetros Después hay otras dos más chicas Pero bueno, la verdad, me olvidé, no traje de más Tengo estos dos Y no tengo más Entonces tuve que comprar en el Bass Pro Shop Tuve que armar esta bolsita Fíjense lo que pasa Como no tenía otras cintas Compré estas, que están muy bonitas No me salieron nada baratas Como 8 o 9 dólares estas dos Que están muy lindas Tienen ahí una Una hebillita ahí para ajustar Y que se yo, muy bonitas Pero no, no tienen elástico Entonces estas las tengo que andar acomodando todo el tiempo Porque, como lo que está acá adentro se mueve Las cintas se van aflojando Entonces cada tanto tengo que andar tirando Y esto no pasaría si tuviese La verdad, no tuve donde comprarlos No paré, no los busqué Con estos me arreglé esta vez Pero si chicos, estas cosas que no tienen tensión Que no tienen la goma que tienen los Rock Trap Tengo que andar todo el tiempo ahí Miren, atando, haciendo ahí unos nudos medio raros Para que no se aflojen Igual se viven aflojando Ah, tengo que volver otra vez ¿Por qué? Porque se mueve lo que está acá adentro Entonces ya la cinta no agarra de la misma manera Si acá tuviese un Rock Trap El elástico siempre mantiene esto tenso Así que bueno, chicos Vuelvo de nuevo Comentario de las cosas que sí me funcionan Siempre que viajo Que pongo a prueba todo el tiempo Que también, eh, miren Este Este videocito de gasolina También lo tengo agarrado con estas Que normalmente te las regalan Si vas a una agencia BMW O la que sea Tienen estas Porque con esto están las motos Y son muy buenas Pero esto también No tienen tensión Entonces uno las va ajustando Pero cada tanto se va aflojando Entonces tiene que andar tensionándolas de nuevo Si le pongo un Rock Trap Ese problema no lo voy a tener Así que bueno, chicos Lo mejor Por lejos Pero por lejos No hay otra cosa parecida Nada de los pulpitos Esos que son las gomas elásticas Con los ganchos de alambre Que terminan rompiéndote Y rayándote todos los plásticos No hay nada Nada Ni que se parezca a los Rock Trap Así que No tengo nada No me los regalan Me los compro Es un comentario nada más A favor de un producto Que es muy pero muy bueno Solamente para el motociclista Incluso yo tengo Una correa Para mi perra Que es también de Rock Trap Entonces La perra jala Y se estira la correa Hasta un determinado punto Es buenísima Es muy pero muy buena No sé si tiene otros productos más Pero bueno Yo El comentario va Por las tiras que vienen En blister De dos En juego doble Y en tres medias diferentes Así que bueno chicos Fue mi comentario A favor de Este producto Que como les dije recién Me los compro No me los regalan Pero Vale la pena Que lo sepan Vale la pena Que tengan un juego siempre En la maleta En el Top Case En el Tankback Lo que sea En su moto Un abrazo Desde acá Como eran Shakima Washington Chao El taxes Apple Tod Sims Están Ruben En el anken Quas